Tiene muchas ganas ya de volver, tiene muchas ganas de grabar, de jugar aquí en directo con vosotros y de recuperar también este modo carrera que estamos echando con nuestro jugador creado de FIFA que lleva unas semanas sin subir vídeo y muchos también me habéis puesto oye venga va, venga ya, hay que subir nuevo vídeo, así que venga, estamos aquí para grabar el episodio número 16 no sé sinceramente qué coño va a pasar porque acabamos de ganar todo y no sé qué vamos a hacer ahora nos llegó una oferta del Barça, nos ha llegado oferta de todo lo que teníamos más o menos yo también os he echado mucho de menos y nada, os quería dar las gracias sobre todo a todos los que me habéis hecho llegar sobre todo mensajes de ánimo, mensajes de apoyo, que tampoco os he contado nada y demás solo os he puesto que estaría una semana sin grabar vídeo, bueno no una semana, sino unos días y al final ha sido una semana, semana y pico y nada, pues estamos aquí de vuelta y nada, agradeceros sobre todo los mensajes de ánimo y de apoyo que me mandasteis en Youtube a través de Twitch, a través de Twitter, a través de todo y nada, agradeceroslo coño de corazón, de corazón porque sí que me han animado mucho vamos a... vamos a darle, qué cojones eh, espera, 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 antes de empezar, antes de empezar esto es una resubida de un directo que he hecho aquí ya sabes, en la plataforma morada te dejo abajo en la descripción porque cada vez somos más, estamos jugándolo todos ahí decidimos entre todos y, oye me haría mucha ilusión que te vienes también para acá y que le dices un like, te suscribieras si no estás suscrito si lo estás descubriendo, si lo pasas a tu abuela, a tu perro a quien tú quieras, a tus colegas y que crezcamos todos juntos venga, ya está, no te doy más la tabarra, venga que empiece el vídeo EA Sports, estamos de vuelta perros esa ha sido la intro, ya está una intro sencilla, una intro easy una intro relax para Scarletto, Ancelotti somos suplentes ahora mismo, pero nos toca jugar la UEFA Super Cup, a ver, la Supercopa la Supercopa de Europa no la hemos jugado nunca no la hemos jugado nunca y estaría guapa jugarla, vamos a empezar este episodio como Sexolicia es verdad que nos cambiamos el nombre a Sexolicia vamos, vamos a jugar esto vamos a jugar esto, ganamos otro título y decidimos dámela vamos mi superpoder es la velocidad tómala gente, mucho tiempo sin hacerlo volvimos, ahora sí que hemos vuelto perros sal ahí mira, Tibu, Tibu márcate una asistencia, crack márcate una asistencia de gol márcate una asistencia de gol márcate una asistencia asistencia de Tibu, eh asistencia de Tibu asistencia de Tibu asistencia de Tibu quita coño dame el balón se ha vendido Courtois hostia, Harvey Elliot este man este man es del Liverpool y es una perla este man es una perla a ver se ha cascado un gol de putísima mierda porque se la ha comido Tibu pero este man si tenéis modo carrera fichadlo oye, que ya no es coña, eh que nos han marcado uno que nos han marcado uno que no es coña esto ya echaba de menos este juego, eh echaba mucho de menos este juego la verdad igual no he tenido la semana más sana de mi vida sin jugar a esta puta mierda de juego toma haz algo, coño te voy a estar haciendo yo todo toma que pase, niño na, no corráis, chicos correr es de pobres boh toma jugadón no, era fuera de juego era fuera de juego en verdad era fuera qué juego de mierda dámela vale se viene el tercero del Lipsy se viene el tercero del Lipsy eso no es falta, mi jugador salta vale me ha matado me ha matado dámela joder y le tiro al muñeco, tío hay penales, gente vamos a hacer votación para ver hacia dónde tiramos el nuestro mira, 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 mira perro toma perro cuidado, cuidado, cuidado marcamos el primero el peluca nos mete el 1-1 Zanotti que no tengo ni pute de quién es pues ahí pone el 2-1 va Courtois, confío confío, Courtois na, no te muevas, Courtois tú tranquilo pero qué hace tirándose así peluca enorme Xavi enorme Xavi hicimos peluca muy buena 3-2 peluca, párate una buena Courtois blanco capitán además enorme 4-2 si para esta Courtois somos campeones de la Supercopa de Europa Courtois, confío confío, Courtois dale Courtois ay, Courtois te humillaron, perro si metemos este somos campeones de la Supercopa de Europa Brahim Brahim ¿qué has hecho Brahim? chicos creo que Brahim ha recibido un cheque del Leipzig 400.000 euros le han dado buena jirafa buena jirafa campeones de la Supercopa de Europa chicos otro título más a las vitrinas tengo que ampliar la casa y tengo que tengo que hacer una habitación entera en la casa para guardar tanto título ya campeones na, esto no voy a poner ni la celebración la Supercopa de Europa me la pela no voy a poner ni la celebración me la pela jugamos contra el Valencia primer partido de liga pues vamos allá tenemos un equipo que se ha quedado con Disas y Haido hostia mucho bajonazo ¿no? mucho bajonazo hemos pegado Esteves un lateral derecho es 79 de media nuestro centro del campo es desastroso o sea el que más media tiene es Brahim con 86 83-81 nuestros centrales pero ¿qué es esto? y el peluca lo han puesto de extremo derecho pero ¿qué Real Madrid es este Ancelotti? ¿qué Real Madrid es este? yo ya no me siento representado por este equipo yo no veo futuro en este equipo ahora mismo no veo futuro somos el jugador el segundo jugador con Magmedia o el después de Vinicius me parece Vinicius me parece que tiene 92 nosotros 91 toma chicharros de aquí bienvenidos a una nueva temporada de sexo de sexo Licia chicos modo sexo toda esta temporada no quiero decir nada más lo que tenemos que mirar a ver si nos falta por ganar el balón de oro que eso otra falta árbitro por favor no al fútbol sí a la violencia esto es lo que está dando de sí este árbitro roja no sí al fútbol no a la violencia así gana el Madrid chicos así gana el Madrid impresionante el mejor equipo del mundo somos toma carapinga 2 pásamela que tiro yo desde aquí pum nada no funcionó mira 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 cómo abro la banda esa es la pedimos ahora otra vez esa es cubrimos aquí un poquito de giro esa es un poquito de re uy 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 dámela esa es os gusta os cuesta mucho soltar la pelota mira que asistencia que voy a dar a Vinicius buena vamos toma 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 como vemos el juego ahora sí ahora sí coño que bien jugamos no es porque ellos tengan uno menos desde el minuto 3 porque les hemos robado es porque somos muy buenos gente mi anterior enemigo el Tottenham 400.000 euros a la semana voy a rechazar la Premier yo creo que la tengo ya trillada ya nos hemos vengado de Guardiola en Champions lo hemos echado esa Champions encima la hemos ganado nosotros la venganza de Inglaterra contra Pep ya está finalizada y nos han amistosos internacionales contra Inglaterra y Finlandia esto me la pela el Chelsea vuelve otra vez a por nosotros se viene ofertita del Chelsea lo estáis viendo ahí en el mercado de invierno vamos en el mercado de verano lo estáis viendo ahí vamos a entrenar que la selección estamos fatal tíos no sé qué coño pasa que se nos han bugueado los entrenamientos de la selección y estamos en la B nos vamos y otra vez por aquí simular todo continuamos avanzamos una hora fue el equipo que apostó por mí cuando era una perla de Latinoamérica cuando era una perla argentina y el Chelsea apostó por mí tíos y ahora yo he triunfado me vendió el Chelsea al Manchester City porque obviamente el Manchester City vino con todo el Chelsea no podía decir que no necesitaba el dinero para fichar no podía retenerme y obviamente pues oye me vendieron porque también ellos tienen que mirar por su futuro y tienen que mirar por todo pero en el Chelsea jugaban para mí en el Chelsea jugaban para mí yo era su estrella en el Manchester City fui uno más Guardiola me trató como un pañuelo de usar y tirar y el resto es historia el resto es historia me quedé sin equipo me fui a la Stone Vila el Real Madrid apostó por mí pero es que el Real Madrid no sé qué pasa que no tiene proyecto de futuro no tiene nada hay gente con poquísima media mucho desconocido el Chelsea bueno vamos a darle a esperar y vamos a mirar ahora qué equipo tiene el Chelsea porque si el Chelsea obviamente tiene buen equipo pues igual nos interesa volver donde fuimos felices pero es que lo malo es Inglaterra es que lo malo es que es Inglaterra hay chicos que no están en no están en la Champions no están en la Champions nada, nada, nada olvídense olvídense del Chelsea que no están en la Champions Jules Koundé hemos fichado a Koundé chicos por fin un poquito de defensa un poquito de defensa por fin nada esto contra el Betis de momento Liguita como estamos empezando vamos a ir simulando poco a poco vale, vale aprendiste la elección peluca claro que sí aprendiste la elección vale peluquita ahora pues 0-0 a tomar por culo Champions contra el Liverpool se viene Champions League hostia tiene cositas el Liverpool tiene cositas el Liverpool joder, es que meterte ahí de delantero con Bellingham con Luis Díaz con Doku mira, está jugando hasta Florentino Pérez ahí de MCD Lacroix Cardoso Godfrey Alexander-Arnold Alisson tiene mejor equipo tiene mejor equipo el Liverpool que nosotros y el conde Doku ese es el conde Doku ahí lo tienes de extremo derecho y Florentino Pérez de MCD de pivote venga va comienza el partido fase de grupos no hemos visto el grupo que tenemos luego lo vemos pero coño contra el Liverpool jodido un Madrid-Liverpool en Champions entra siempre por el culo este partido entra de locos gente ¿vosotros creéis que es fuera de juego de verdad? y ese efecto de Roberto Carlos contra Francia en la falta esa que puto sentido tiene este gol toma peluca que hace Chavisimos de extremo derecho tío me saca muchísimo del modo carrera realista no sé que coño hace ahí de extremo derecho tío que hace Ancherotti Ancherotti se ha fumado cuatro porros y se la pela toma boke jugadón boke jugadón joder me tengo que ir yo de 17 porque si no me tira el minuto de enmarque buena esa es ya me cargo yo no os preocupéis ya me cargo yo me puse nervioso gente me puse nervioso que jugador somos que jugador somos que jugador somos dale coño es penal vamos me hicieron penal gente imparable soy imparable voy a meter este y voy a pedir cambio ah no que era falta me cago en la madre que me parió nada nos hemos cargado al Liverpool nos hemos cargado al Liverpool nosotros no os preocupéis vale este es nuestro grupo hostia Nápoles también es un grupo jodido Nápoles Real Madrid Hertz Liverpool vamos a ver grupo A PSV PSG bueno este es el grupo de las abreviaturas el PSV el PSG el FCB FC Barcelona y el Basak Sehir el Barça último de grupo gente último de grupo la Chavineta grupo B Celtic Borussia Dortmund Juventus Sevilla hostia este grupo es jodido grupo C Slavia de Praga Milan Salzburgo Lipsic bueno este es el grupo RB esto lo ha comprado Red Bull y aquí está Red Bull con este grupo el grupo C grupo D Manchester City Rakou Sporting Club de Portugal y Olympique de Marsella grupo E que es el nuestro que ya lo hemos dicho antes Leverkusen Benfica Dinamo de Kiev y Tottenham NF grupo G Porto Bayern de Múnich el Young Boys y Real Sociedad grupo H el Hoffenheim Bergamo Calcio Manchester United y Royal Amberes FC la madre que me ponió con el Royal Amberes FC y esta es la Champions chicos esta es la Champions de este año vamos a verla el Chelsea no está el Chelsea no está nos habían mandado el Chelsea una oferta de 400.000 euros a la semana que les hemos mandado a tomar por culo porque el Chelsea chicos está jugando donde está la Europa League está jugando el Chelsea seguro el grupo A de la Europa League Inter de Milán Olympique de Lyon el Shakhtar el Malmo Frankfurt Fenerbahce Fútbol Club Basilea y el Pau K Atlético de Madrid Ajax Valencia Mainz el Helsinki Leicester el SC Braga AZ Apoel Arsenal el Arsenal en Europa League también hostia chaval y el Chelsea donde coño está estará en conference conference Wolfsburg o Feyer Nord Utrecht Spraia bla 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 el Lille el la Fiore Rangers Athletic Club Leeds United el Chelsea no está en competición europea y nos quería fichar a nosotros sin jugar Europa son unos sinvergüenzas entrenamos momentos destacados otra vez esta temporada va a ser de trámite tengo que pensar bien mi siguiente movimiento para la temporada que viene buena que haces peluca porque me la das así coño toma claro así me la tienes que dar a mi este año no estamos vamos palmando contra la Almería toma dale que haces que coño hacéis para que me vuelva la pelota aquí que no tengo disparo ni tengo nada joder otro partido que perdemos este equipo se va a la mierda este equipo se va a la mierda no puedo hacer yo todo yo no puedo hacer todo no puedo hacer todo derrota contra el todopoderoso Almería no puedo hacer todo yo como estamos de posiciones vamos decimocuartos chicos 6 partidos jugados 7 puntos esto es una vergüenza como hemos metido un downgrade tan grande tíos ya no soy feliz ya no soy feliz jugando al fútbol ya lo he ganado todo no me queda nada no me queda nada no me queda nada he ganado todo en Europa no estoy motivado bueno pero a nivel selección me quedan muchos años todavía por por ganar depresión uy contra el Real Violet no lo quiero ni ver no quiero no quiero Ancelotti tengo gasto interitis no quiero jugar contra el Real Violet no lo quiero ni ver este partido quiero que lo perdamos empate la madre que me parió había que ganar ahí puzela coño me tienen que llegar ofertas tíos ahora con 71 de medias me tienen que llegar más ofertas es que antes no me llegan no me llegan porque es que cobro mucho dinero cobro mucho dinero y yo no me metí en esto yo no me metí en esto para ganar dinero mentira yo me he metido para ser rico pero yo quiero yo quiero volver a ser feliz con el fútbol gente he entrado he entrado en depresión he entrado en depresión yo no soy feliz ya jugando al fútbol no sé qué me ha pasado en cuanto he ganado todo me ha pasado lo que Ronaldinho me ha pasado lo mismo que Ronaldinho campeón de todo en Europa pero no soy feliz qué me pasa qué me pasa si yo quise ser jugador de fútbol para hacer feliz a la gente y para ser feliz yo ¿por qué estoy así? ¿por qué estoy así? necesito recuperar otra vez la sonrisa es que en Madrid tenemos una mierda de equipo ahora mismo hay gente con 70 y pico en el Real Madrid es que no me lo creo y ahora hemos dejado de ser importantes chicos nos han quitado la 10 nos han quitado la 10 somos ahora mismo la 30 nos han quitado la 10 nos han quitado el dorsal 10 ahora mismo como estamos tal mal tal mal tal mal que estamos irreconocibles estamos irreconocibles ha sido una estrella que ha caído ha sido una estrella que ha caído no nos peinamos no nos afeitamos estamos absolutamente absolutamente jodidos como podéis comprobar somos el 30 relegados a reserva una estrella caída un ídolo que se ha caído lo ganó todo y ahora este ídolo ha caído uff no va a venir ningún equipo humilde el PSG el PSG chicos el equipo más humilde de la historia el PSG preguntando por nosotros la Roma preguntando por nosotros como han venido ahora las ratas el PSG medio millón a la semana medio millón a la semana medio millón de euros a la semana vamos a darle a esperar vamos a darle a esperar avanzamos otra hora la Juve medio millón seguiríamos los pasos de Cristiano Ronaldo podríamos renacer en la Juve estamos desencantados en el Real Madrid igual que Cristiano y Guardiola se estará descojonando de nosotros han vuelto a apostar por nosotros en nuestro peor momento en nuestro peor momento teníamos la duda de irnos al Manchester United o de ir al Real Madrid elegimos el dinero elegimos los títulos y el Manchester United de nuestro peor momento vuelve otra vez a por nosotros otro calvo ay Dios mío me dieron la nueve me dieron la nueve parezco Cavani la madre que me parió parezco Cavani estoy en el once inicial nada más entrar plena confianza en mí el calvo Ten Hag hay un calvo malo que es Pep Guardiola y ahora hay un calvo bueno que es Ten Hag en el próximo capítulo lo primero que vamos a hacer va a ser ir a un peluquero y lo segundo volver a ser el mejor jugador del mundo nos va a costar mucho nos va a costar mucho pero lo vamos a conseguir y además hemos vuelto a la Premier hemos vuelto a la Liga en la que juega Giorgio ahora vamos a ser rivales de Giorgio chicos lo vamos a ir dejando por aquí lo vamos a ir dejando por aquí gente de YouTube si te ha gustado este episodio del modo carrera dale a like suscríbete y ya está y vente también aquí donde estamos jugando toda la plataforma morada para participar con nosotros en las decisiones